¿Qué es Growth Mindset? ¿Cuándo el mismo talento y las mismas capacidades no consigue el éxito? La mentalidad o Mindset de las personas juega un papel clave para el logro de sus objetivos y sus metas. La forma en que piensas sobre ti y tu entorno influye en tu vida en gran medida y por eso es importante mantener una mentalidad que te permita lograr tus metas pese a las adversidades. Carol Dweck es una profesora y psicóloga social en la Universidad de Stanford. Dweck es conocida por sus trabajos en el llamado Mindset Psicológico y dice que hay dos tipos de mentalidades, de crecimiento o Growth Mindset y fija o Fixed Mindset. Estas mentalidades se generan a raíz de la visión que tenemos de nosotros mismos y del mundo. En este sentido, tener una mentalidad de crecimiento es una herramienta esencial para poder alcanzar tus objetivos. ¿Cómo funciona? Buena pregunta. Dweck descubrió en sus investigaciones que la gente con Growth Mindset tiende a aprender más y a obtener más logros a largo del tiempo que las personas con Fixed Mindset. Ya que la mentalidad que tenemos es clave a la hora del aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque las creencias que tenemos sobre nuestra inteligencia influyen en la visión, en las decisiones que tomamos al aprender y en las metas que vayamos a lograr. ¿Qué son realmente estas mentalidades y cómo funcionan? Se mueven principalmente por un sistema de creencias y por una serie de puntos de interés que tenemos las personas. Esto crea una serie de comportamientos que definen muchas cosas. Hablemos de la mentalidad de crecimiento. Las personas con mentalidad de crecimiento creen que el talento y las habilidades se pueden desarrollar. Es decir, quienes tienen una mentalidad de crecimiento tienen la convicción de que toda habilidad, como la creatividad o la inteligencia, puede ser desarrollada mediante la práctica y el esfuerzo constante. Y por tanto, creen que tenemos control sobre nuestras habilidades. A diferencia de Fixed Mindset, que cree que la inteligencia y las habilidades son talentos naturales y que piensan que no se pueden desarrollar. Eres bueno o malo en algo. Les interesa el resultado final y saber si lo hicieron bien o mal. Y hay cuatro puntos principales de crecimiento que la gente con Growth Mindset valora y que tiene relación directa con su sistema de creencias. El esfuerzo. Es útil y es parte del proceso de aprendizaje. Bien, llegados a este punto quizás ya intuyas por qué crees que piensan así. Efectivamente, porque ellos sí creen en su capacidad de crecimiento. Los retos. Les gustan los retos, ya que para ellos es una oportunidad de mejora. Además, tienen la capacidad de persistir en su objetivo a pesar de los contratiempos. Los errores. Son una oportunidad para aprender y mejorar. Los consejos o críticas constructivas. Escuchan las críticas, las valoran y las usan como parte de su aprendizaje. Llegados a este punto, es importante comentar que las decisiones que tenemos una u otra mentalidad no son al 100%. Es decir, en diferentes momentos de tu vida y en diferentes situaciones, puedes estar en una u otra mentalidad en diferentes porcentajes. ¿Cuáles son los beneficios del Growth Mindset? Uno, mayor honestidad y cooperación. Invita a que las personas sean más abiertas al compartir su punto de vista y dudas para aceptar y recibir retroalimentación. Dos, crecimiento constante e innovación. Están en constante búsqueda de aprender cosas nuevas y hacer cada vez mejor las que ya conocen. Tres, los retos. Los motivan a esforzarse y triunfar. Por lo que una organización con esta clase de mentalidad puede enfrentar con mayor facilidad la incertidumbre y obstáculos. Ahora que sabes qué es y cómo funciona, puedes empezar a identificar en qué punto estás en las diferentes facetas de tu vida y no menos importante, cuál es la causa. Es decir, cuáles son tus creencias o son los intereses que te llevan a una u otra mentalidad. ¿Crees que se puede desarrollar una mentalidad de crecimiento? La respuesta es, por supuesto que sí.